Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a su amigo Diego M. Juárez y bienvenidos al canal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy vamos a hacer un centro de mesa para graduaciones. Centro de mesa sencillo, centro de mesa que tú puedes hacer sin ningún problema y que es además de sencillo, muy presentable. Antes de comenzar, te recomiendo que veas el video por completo para que cualquier duda que pueda surgir en el mismo video te vaya explicando cómo se realiza tal paso de este centro de mesa. Y así tengas el panorama más claro de cómo realizarlo. Si quieres saber cuál es el proceso de nuestro centro de mesa, sigue viendo este video. Muy bien, lo que vamos a utilizar es una base o un florero. En este caso es un florero largo de cristal. Ustedes pueden utilizar la base que ustedes quieran. En este caso yo sí utilicé un florero de cristal con boca un poco angosta que no sea muy ancho para evitar que ocupemos tanto material a la hora de hacer nuestro centro de mesa. ¿Qué vamos a utilizar? Voy a utilizar un trozo de papel china. Este tamaño de papel china es prácticamente un octavo de un pliego. Es decir, un pliego completo, lo doblo, le hago los cortes hasta sacar ocho piezas de ese papel china que es el que normalmente utilizamos para rellenar nuestros centros de mesa. Es el tamaño promedio. Tengo un pedazo de espuma, el cual ya tomé su medida, ya le hice el corte para colocar en la boca de mi florero y solo se coloca esto así, de esta manera. Antes de proceder a colocar mi espuma, que es lo que voy a realizar, pues voy a colocar un poco de poturrí dentro de mi florero. La altura ustedes la van a decidir. Ahí está. Y dentro de ella voy a colocar un osito de peluche. Acuérdense que ustedes deciden qué es lo que le van a colocar a sus floreros. Pueden ser dulces, puede ser cualquier material. Aquí ya es a la imaginación de cada uno. No necesariamente él tiene que colocar el poturrio o dejarlo vacío. Aquí voy a colocar ya mi espuma. La espuma no la voy a dejar hasta el fondo. Es decir, no voy a dejar que todo entre hasta mi frasco. Lo que voy a hacer es solamente colocar la mitad de la espuma y otro pedazo se va a quedar por fuera. Presiono tantito y ya está. Tengo aquí papel china en pedazos más pequeños. De un pliego de papel china me salieron 16 piezas. Estoy utilizando dos pliegos de papel china o los que su centro de mesa les vaya pidiendo. Es decir, si yo utilicé dos pliegos de papel china y esos dos pliegos no fueron suficientes porque se ven aberturas, cortan otro pliego en 16 piezas hasta que su centro de mesa ya se vea llena en esta parte. Vamos a empezar a llenar nuestro centro de mesa haciendo nuestros conos de papel china. Hago el cono con mi popote. Le pongo un poquito de silicón solamente en la punta y voy a insertar. Les comentaba que vieran el video por completo. ¿Por qué? Porque hay centros de mesa que he realizado y que en el video viene explicado el proceso. Por ejemplo, vienen diciendo cuántos pliegos o qué requerimientos tiene el centro de mesa y luego preguntan sobre qué lleva, cómo se hace y en el video se explica el proceso del mismo. Por eso, para que a ustedes no se les dificulte, pues les recomiendo que vean el proceso para que así, pues obviamente cuando realicen su proyecto, no tengan ninguna falla. Normalmente cuando fallamos al hacer los centros de mesa en los que vemos tutoriales es porque no vemos todo el proceso completo. Porque hay pasos tal vez que se mencionaron en el proceso o recomendaciones y eso hace que nuestro centro de mesa no quede bien. Voy a rellenar con todos mis conos, como si estuviera haciendo un centro de mesa plano con papel china que salió en un video de Ana. Centro de mesa de Ana que es una base plana y les fui insertando el papel china hasta formar como un semicírculo. Lo mismo vamos a hacer con este centro de mesa. Ya casi terminamos de rellenar nuestra parte superior del centro de mesa. Recuerden de no dejar espacios vacíos. Es decir, que no se vea la espuma. Lo que sí les recomendaría cuando hagan un centro de mesa es que no lo hagan ya prácticamente una hora, dos horas antes, muy poco tiempo antes de que se vaya a utilizar porque pueden surgir varias fallas en ese momento y ya no tienes tiempo de repararlas si tu evento ya está en ese mismo día o una o dos horas después de hacerlo. Entonces, de preferencia pues sí hay que prevenirse cada vez que hagas un proyecto de centro de mesa o cualquier proyecto de hecho para evitar que tengas contratiempos. Entonces, ya quedó rellenada mi base con el papel china. Así es como se ve todo alrededor. Está bien lleno de papel china. Ahora que sigue, tengo un globo de 9 pulgadas. Este es un globo de grabación de 9 pulgadas en tono de fuchsia, negro y blanco el cual vamos a utilizar para nuestro centro de mesa. Y una vez más, agradezco a nuestro patrocinador Globos Convergram con las submarcas Anagram y Kaleidosco por la participación en este video. Actualmente tienen un montón de globos para graduaciones. De verdad, cada vez me sorprenden más. Utilizo mucho esta marca. Es una de las marcas que prefieren globos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos el sellado del globo, que en un video ya les expliqué cómo se hace el proceso del sellado o qué globos se sellan y qué globos llevan al aire o gas. Este globo dura muchísimo tiempo. Demasiado. Este globo llega a durar hasta años ya sellado. Eso es lo que me gusta de este tipo de globos. Y siempre es un gusto trabajar con esta marca porque los globos son de muy buena calidad. Es muy nítida la impresión y cada vez sacan nuevos modelos. Eso es indiscutible que utiliza mucho licencias de personajes. Si sale una película nueva en ese momento sale el globo. Eso es lo que a mí me gusta de esta marca porque así tú permites ofrecerle a tus clientes nuevos globos. Que es lo que a mí me gusta. Que cuando llegue un cliente te pregunte y oye tienes tal globo tienes el globo de Dumbo por ejemplo. Sí, sí lo tengo. ¿Por qué? Porque ya la empresa se encargó de fabricar el globo con la temática de Dumbo. Ahora voy a colocar este globo en la parte superior. No va a quedar alto. Tiene que quedar prácticamente a la altura del papel. No se debe de ver el palito. Aquí ya está insertado nuestro globo a la altura de nuestro papel. Así es como ya se ve mi globo. Si se aprecian ahí. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Tengo aquí unas tiras de perlas. Estas las pueden conseguir en tiras de manualidades y tengo unos palitos de brocheta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la mitad del palito de brocheta y voy a utilizar cuatro mitades. Tengo aquí un pedazo de curly. Voy a cortar un pedacito y voy a amarrar la punta de las perlas a un palito de brocheta. Tiene que quedar prácticamente como al ras del palito de brocheta. Solo un pequeño espacio puede quedar y le voy a colocar tantito silicón con mucho cuidado para evitar que se queme nuestro curly. Esto para evitar que se vaya a resbalar ya nuestras perlas. Y voy a hacer el mismo proceso con las otras tres mitades. Aquí está el cuarto. Voy a cortar a la misma altura que todas las demás. ¿Listo? Y ya tengo mis cuatro tiras. Ahora, ¿qué sigue? Lo que voy a hacer es insertarlos en mi espuma. Voy a checar que sean a la altura de la espuma, que no se pase demasiado mi palito de brocheta y que quede prácticamente en la espuma insertada. Ahora, ¿en dónde lo voy a insertar? Voy a tomar mi parte frontal. No se va a insertar en la parte frontal. Se va a insertar como a un lateral del osito que no me cubra esa vista. Le voy a poner un poco de silicón para reforzar al momento de insertar y que no se esté moviendo. Busco espuma con mucho cuidado. Igual está. Ahí está la parte frontal y ahora voy a hacer lo mismo con los laterales. Le voy a poner un poco de silicón lateral trasero y del otro lado también. Ahora, ¿qué sigue? Está prácticamente terminado mi centro de mesa. No va a llevar más cosas con eso suficiente, pero vamos a empezar a cubrir en donde se ven nuestros palitos. Entonces, le voy a poner un poco de silicón en un pedazo de papel china que se le da el palito y lo voy a unir con otro papel. Esto es para cubrir nuestros palitos de madera que no se vean. Aquí está. Ya parece que saliera nada más del papel nuestras perlas porque ya los cubrí con el mismo papel china. Le estoy poniendo silicón para que no se abra porque tú puedes acomodarlo así nada más pero probablemente con el movimiento empiece a abrirse otra vez el papel china y ya se vean los palitos de madera. Y listo. Ya tenemos nuestro centro de mesa para graduación. Un centro de mesa sencillo, un centro de mesa que tú puedes elaborar, un centro de mesa que no utilices mucho material y también se ve muy presentable. Bueno amigos esto fue todo por el video del día de hoy espero que te sea de mucha utilidad este centro de mesa. Una vez más agradezco a nuestro colaborador Combregram y a la submarca Sanagram y Kaleidoscope por su apoyo para la elaboración de este video. Y recuerda que ese centro de mesa tú lo puedes adaptar a tu temática no tiene que ser solamente graduaciones no tiene que ser solo en tono negro utiliza tu imaginación para que puedas mejorarlo aún más y que te luzcas en tu evento. Ahora sí me despido no sin antes agradecerte también muchas gracias a los nuevos suscriptores muchas gracias por sus comentarios también si tú estás interesado en uno de mis cursos virtuales aquí te dejo el link en la descripción del video y también puedes entrar a mi página www.yegomjuarez.com para la información de cada curso vigente en línea disponible. Ahora sí me despido no sin antes recordarte que la creatividad es como tus sueños solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Nos vemos en el siguiente video muchas gracias hasta luego.